Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo más, que espero que vean más de dos personas, por favor. En el cual voy a hablar sobre una cosa que llevo intentando años hablar sobre ella, pero no he tenido tiempo, no he encontrado dónde hacerla sin... Es que claro, a mí me cuesta mucho hablar porque mis padres siempre están en casa. Bueno, y hoy hablamos sobre lo basura que es YouTube, o sea, uno cuando entra espera calidad, vídeos entretenidos, pero... YouTube se lo ha cargado todo. Antes YouTube era la hostia, pero ahora solo es un pedazo de basura. No, es un basurero directamente, que promociona la misma basura de siempre, por lo menos innovad, ¿no? O sea, de verdad, como si les... Como si les doliera. Bueno, bueno. Iba por el tema del amarillo, no creo. ¿No habéis notado que ahora YouTube monetiza los vídeos con amarillo? Y esto no es todo. Esto no es todo, amigos míos. Que resulta que ahora YouTube no paga a los youtubers que no alcancen los 10.000 suscriptores, eh... 10.000 visitas. Si no alcanzas las... Si no alcanzas las 10.000 visitas, no puedes monetizar tus vídeos. Y eso no es todo. Es que... Conseguir que un vídeo llegue a 10.000 visitas... No es que sea fácil, es que es imposible. Realmente, como está funcionando la plataforma, es totalmente imposible. A menos que seas millonario y puedas... Esto lo comentaré más en detalle. Puedas promover un canal por medio de la publicidad que le da YouTube. O sea, tú le pagas una cantidad a la empresa... Y esta... Pues... Te da publicidad de tu canal. Hace que tu canal sea más visible. Es una estrategia usada por los youtubers más famosos. Por lo cual aparecen siempre en tendencias. Y claro, eso a mí me jode como youtuber pequeño. No es que los esté criticando porque yo sí veo su contenido, pero... No sé, me da mala esgrima que siempre se publique la misma mierda. Y lo peor... Bueno, el tema de los anuncios. Que ya tiene tela marinera. ¿Qué es eso de un vídeo? Si tiene... No es que... O sea, según el sistema, si un vídeo tiene contenido violento o sexual... Pues se le quita la monetización. Pero eso no es verdad. Que resulta que ahora el que maneja YouTube es un pequeño robotcillo... Que va marcando en... Todos los vídeos que ve. O sea, vídeo amarillo, verde, verde, amarillo, verde, verde... O sea, yo creo que ni siquiera los miran. Y si quieres que miren un vídeo tuyo... Tiene que haber superado las mil reproducciones. Y tienes que esperar una semana entera para que te manden un mensaje... Y ya puedas ver si te han quitado el simbolito o no. Tócate los huevos. O sea, yo creo que todos los youtubers van a abandonar la plataforma. Y es que yo ya lo estoy notando. A día de hoy recibo 80% de notificaciones. Por ejemplo, Jordi Wilde. Que lleva ya un mes y pico sin subir vídeo. ¿Qué le ha pasado? O sea, antes subía... ¿Qué te digo? Un vídeo al día. Tres vídeos a la semana. Que era la polla. Ahora ya ni eso. Es que de verdad, se están cargando la plataforma. O por ejemplo, fijaros en AuronPlay y Wismichu. Que apenas suben vídeos. Bueno, a Wismichu lo entiendo por la restricción de edad. AuronPlay por... Por sus proyectos. Y por sus vacaciones, claro. Bueno, que sí, que es jodido. Que no puedas... O sea, y tú imagínate. A mí, vídeo que haya alcanzado más de 10.000... Más de... ¿Qué sé yo? Más de 100 reproducciones. Me lo tachan en amarillo. ¿Por qué? Porque sí. Porque les apetece. Bueno, no todo el contenido. Pero sí que algunos vídeos. Como el de los cuchillos calientes. No entiendo por qué. O sea, es un vídeo donde... De cortando cosas con cuchillo a mil grados. No sé por qué. Me han quitado la monetización. Si el vídeo no daña a nadie. No tiene contenido violento ni sexual. Encima yo no insulto ni nada. Y es que al final, pues... Uno se va a terminar desanimando. Y abandonando la plataforma. Bueno, la promoción. Que ya... Es un tema del que hablar. Resulta que ahora los únicos vídeos que se pueden ver. Son los de la gente que paga. O sea, si tú pagas. Te meten tus vídeos. Para que las vea la gente. Y eso solo se lo puede permitir la gente con muchos suscriptores. Ya que es una gran inversión para ellos. Mientras que la gente pequeña no puede crecer. Los youtubers pequeños me refiero. Y eso, aunque pueda tomar... Alguien pueda tomarse la risa o cachondeo. Créeme que es lo último que pienso cuando lo digo. Esto no es ni risa ni cachondeo. Es un tema muy serio. Bueno, otro tema del que quería hablar es... Que siempre están los mismos en Trending Topic. ¿Te metes en tendencias? Y hay una puta basura. El típico engaño a mi novia y me rechaza. O el típico vídeo de Wismichu Auronplay. Entiendo que metan Auronplay porque... Sube vídeo cada dos semanas. Y que le metan en tendencias, pues tiene sentido. Porque se lo ha currado. Pero a ver. Es que... Porque siempre tiene que ser el mismo. YouTube no la... No sé yo si podría promocionar a otros canales que están en crecimiento. Porque sería muy de agradecer que se promocionaran esos canales y... Tuviéramos contenido nuevo, digo. Porque Auronplay siempre con los... Siempre lo que sube son críticas. Al igual que Wismichu, o sea... Siempre críticas. Al final uno se va a terminar aburriendo. Otro tema es el de los anuncios. Siempre que me meto en YouTube. Siempre que me meto en un vídeo en YouTube veo un anuncio. Y sí, yo entiendo que se quiera monetizar la empresa, pero... Relájate un poco, por favor. Es que... Yo veo un vídeo, cualquier vídeo, y me... Tengo que comerme siete pausas de anuncios. Y eso no es todo. En un vídeo de cuatro minutos. Siete pausas de anuncios en un vídeo de cuatro minutos. En un vídeo de diez, cada veinte segundos, un anuncio. Y a veces me viene una penta plegable de... ¿Quieres comprar esto? ¡Has ganado un iPhone! Yo entiendo que YouTube no lo haya decidido, pero... ¿Qué le cuesta arreglarlo? Todo el mundo... Claro, todo el mundo sabe que es falso, pero nadie hace caso. Bueno, ya continuaré el vídeo en otro capítulo, porque... Ya me estoy calentando y esto ya no es normal. Espera, no. ¿Qué coño? Vamos a seguir. Bueno. Conoceréis YouTube Heroes, ¿no? Un nuevo dispositivo que usa YouTube para agarrar palabras que sean malsonantes. Como, por ejemplo, yo puedo poner en un vídeo mío... Bikini. Que es como... Y ya está. De eso ya YouTube agarra y me lo borra. ¿Por qué? Pues porque quiere, porque así funciona el sistema. YouTube Heroes lo llama. Héroe sería más bien un villano. El problema no es ese. Es que, por ejemplo, si uno sube un vídeo de... Ya sabéis. Pues en vez de... Cambia la E por... Y no pasa nada. Pero un pobre. Un pobre chavalillo. Un pobre chavalillo. Un pobre chavalillo.